Usted piensa que soy gordo, o flaco, alto o bajo, rubio, morocho o pelado. Tengo bigotes. Yo soy como usted quiere que sea. Porque la radio es el único medio que le permite pensar lo que usted quiera. Hasta alguien pensará que no soy un hombre. Es que, tanto los comerciales de televisión como los comerciales de radio, en algún momento de su ciudad son apenas letras muertas sobre un papel. Son palabras que alguien escribió y que, bueno, deben ser puestas en acción, deben ser reflejadas en el medio, de alguna manera que sea atractiva, que las ponga destacadas frente a los ojos o a los oídos de los demás. ¿Y lo que gusta cuánto? ¿Cata cuánto mil? Me dice. Pago, salgo, hasta arriba, todo bien. Al menos quiero ver. Lo llevo, lo mira cuánto. Setentiré, ni un peso más. Pero es lo menos de la mitad de lo que yo lo pagué. ¿Ah? ¿A usted qué le parece? No sé, yo tengo un toque. Otra vez, el trabajo del director y de los actores, locutores, es justamente encontrar la forma en que esas palabras tienen que ser dichas para que tengan el destaque. Y arriba de eso, va a bajar el locutón y va a subir la voz del locutón y te va a decir, ahora hay un nuevo plan de ahorro, bla, 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 bla. Lo quiero, 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 lo quiero. y no hay nada más que adrenar ahora, una ventaja clara e indiscutible es facilísimo alcanza con algunos compact disc un poco de imaginación y un buen rato de trabajo